¡Hola corazoncito de melocotón! ¿Cómo están? Bienvenido, bienvenidos una vez más a Andriy Nails. Si todavía no te has suscrito, te invito a suscribirte si eres nuevo por aquí. Simplemente lo que tienes que hacer es tocar la campanita para que no te pierdas nada de mis videos. Recuerda que dentro de este canal podrás encontrar todo lo que esté en tendencia dentro de un negocio. Así que te invito a tocar la campanita y seguirme también por mis redes sociales como son Instagram y Facebook. Y también si quieres tu saludito dentro de alguno de mis videos, simplemente lo que tienes que hacer es mandarme un screenshot a mi página de Instagram con la campanita activada para así enviarte tus saluditos aquí en uno de mis videos. Así que recuerda, toca la campanita y mándame tu screenshot a mi Instagram o a mi Facebook para que así pueda salir en alguno de mis videos. Hoy estaremos trabajando con este set que yo sé que tú lo recuerdas muy bien. Si lo recuerdas, aquí debajo en los comentarios dime cuánto tiempo tiene este set. Recuerda, voy a estar leyendo sus comentarios. Hoy mi corazón es de melocotón y vamos a hacer de todo. Hoy vamos a estar reparando una uña rota, hoy estaremos encapsulando caballito de mar, hoy estaremos encapsulando malla. Así que míralo por completo, míralo hasta el final porque este video sí que sí va a estar muy pero muy bueno. Hoy te tocará, mis corazones de melocotón y confiar en mí. Así que vamos a ver quiénes son aquellas las que se quedan hasta el final del video y que plenamente confían en que este set va a quedar totalmente espectacular. Como ya pueden notar, mis corazones de melocotón y estaré removiendo todo este producto con mi lima XXC. Hasta ahora me ha funcionado muchísimo, se las recomiendo para aquellas personas que quieren empezar a remover de esta manera. Pero recuerdan que calienta un poquito, así que tienes que darle su chancecito de vez en cuando porque la pulidora es bastante fuerte. Después de haber removido todo el producto, como pudieron notar que no tocamos la uña natural, estaré reparando esta uñita que ya está rota. Como pueden ver, estaré utilizando este tipo de tips. Este tipo de tips yo casi siempre lo utilizo cuando la uña está muy maltratada o la uña está de esta manera que está totalmente rota. Ahora le explico. Yo lo utilizo porque puedo colocarlo mucho más arriba y me cubre casi la uña por completo. Porque cuando ya vaya a realizarse su siguiente set, ya la uña ha salido casi completamente y no tengo que tocar esa uña más. Y ya si la uña está rota de esta manera, ya ha salido por completo. Para colocarlo, lo estaré colocando simplemente un poquito más para arriba para así no tocar la uña donde está totalmente rota. Pueden ver que coloco el tips un poquito más para arriba para así evitar que nuestra uñita se tienda a dañar. Ok, esta uñita ya estaba rota. Hay personas que desde que la uña se rompe quieren colocarse uña inmediatamente, pues este trabajo yo no lo hago. A menos que la uña ya esté de esta manera, que ya está totalmente seca, que ya puedes trabajar encima de ella. Y sabes que no le duele para nada. Así que tengan mucho cuidado en esto, mi corazón es de melocotones, porque esto puede dar hongos si la uña está totalmente rota. Por eso ven que yo le pongo la manita y sé si ya puedo trabajar encima de ella. Por eso pudieron notar que coloqué el tips un poquito más para arriba para que así la uña siga respirando, cogiendo un poquito de aire en lo que va creciendo. Ya después de haber terminado con ese procedimiento, continúo limando nuestra uñita natural al mismo tiempo donde está el clear que ya colocamos cuando realizamos este set. Ahora lo que hago es difuminar nuestro tips para que así no se vea totalmente añadido y se vea mucho mejor nuestra uñita. Continúo colocando nuestro primer y deshidratador CND para empezar a colocar nuestro acrílico clear. Estaré colocando nuestro acrílico clear con el pincel de edición limitada de Mia Secret, el número 8. Estaré colocando el acrílico un poquito más grueso de lo normal para así no tener que colocar tanto acrílico al final. También esto me ayuda a darle mucho más resistencia a nuestra uña. Ya aquí continúo reparando el tips que estaba totalmente roto. Como pueden ver, muy fácil colocando una pequeña pared y barriéndola hasta punta. Ya nuestro tips está totalmente pegadito. Para realizar nuestro set estaré utilizando este color azul que está muy en tendencia. Es de Glam and Gleam. En la cajita de información te dejaré los datos. Pero este Glam and Gleam es un poquito transparente así que lo coloco y espero algunos segundos que seque totalmente para colocar otra parte. Para así ver en qué lado está mucho más oscuro y más claro. Estaré utilizando este tono de Seattle Nails Glitters Wall que en la cajita de información también te dejaré los datos de su tienda. Estaré realizando un hombre con estos dos colores así que te va a súper encantar. Como puedes ver es un tono neón que también está muy en tendencia. Como ya ustedes vieron que Bad Bunny también lo llevaba en sus uñitas. Así que se ha vuelto muy pero muy popular. También estaré utilizando esta malla. Yo la tengo de todos los colores. Mi corazón es de melocotón y es bastante económica. Esta la encontré en la tienda de Walmart. Como pueden ver es una malla con la que se decora para Navidad o algo por el estilo. Así que esta es la mallita que vamos a utilizar. Te estaré enseñando a colocarla de dos maneras. Una con acrílico y otra con glue. Así que quédate hasta el final. Recuerda darle like si ya llegaste hasta esta parte del video y dejarme tu comentario. Puedes ver que cojo un pedacito bastante pequeño. Retiro el borde que es un poquito duro porque trae como un alambre o algo así. Pues ya puedes ver que corto a la medida. Mido nuestras uñitas para saber más o menos el corte que voy a realizar. Ahora lo que hago es colocar el color de Sierra Nails Gritters o en la cajita de información te dejaré todos los datos. Lo estaré colocando un poquito grueso como puedes ver. Ya ahora lo que hago es colocar nuestra mallita. hacerle una pequeña presión y utilizar una bolsita de esas donde vienen los colores o los brillos. Puedes ver que lo dejo presionado por algunos segundos hasta que el acrílico seque completamente. Ahora continúo cortando nuestra malla a la medida de nuestra uña para que no quede afuera y podamos encapsular muy normalmente y sin ningún problema. Ya aquí lo que hago es colocar el tono azul para realizar mi ombre. Miren que lindo se vea que el azul le da un efecto como difuminado muy bonito. La verdad se ve muy pero muy bien. Ya como pueden ver retoco el tono azul como le expliqué anteriormente porque se ve en una parte un poquito más claro y en otro más oscuro. Lo que hago es retocarlo de nuevo. Ya en esta uña estaré colocando blanco porque aquí voy a utilizar estas gotitas de arte. Yo le llamo gota de arte o alcohol ink como ustedes le quieran llamar. Para mí todas se parecen. La verdad esta me super encanta. En la cajita de información te dejaré los datos. Ya se la había mostrado anteriormente en otro videíto. Estaré utilizando el tono azul y el tono verde para que así se asemeje muy bien a mi diseño. Y si no sabías que se puede encapsular pues si mi corazón es de melocotone. Esta uñita va totalmente encapsulada. La otra forma de colocar la malla es utilizar glue. Estoy utilizando el strong jet de Mia Sigler. Como pueden ver lo coloco de la misma manera. Le hago mucha presión con nuestra bolsita. No te preocupes la bolsita no se pegará. Y como pueden ver le hago presión en los laterales para que así quede con la forma hacia abajo. Y sea mucho más fácil encapsularla. Y la malla no te quede afuera. Para hacer mi caballito de mar estaré utilizando este molde. Miren que lindo deja el caballito de mar. Estaré utilizando este tono totalmente chocolate. Lo voy a realizar de esta manera porque lo voy a encapsular. Perderá un poquito la forma porque lo estaré encapsulando. Se supone que va por fuera. Pero hoy yo quiero darle simplemente una pequeña sombra de un caballito de mar. Como el caballito de mar no ha sacado por completo. Es muy fácil colocarlo encima de la uña. Y ya hago lo mismo. Presionar con mi bolsita para que todo quede totalmente parejito. Puedes ver que el caballito de mar queda un poquito afuera. Pero no te preocupes con el acrílico. Nosotras la técnica de uña sabemos hacer magia. Así que quédate hasta el final para que tú veas como yo encapsulo nuestro caballito de mar. Y queda totalmente perfecto. Dale like si ya llegaste a esta parte del video. Y recuerda dejarme tu lindo comentario que lo estaré leyendo completamente. Todos, todos, todos. Para encapsular puedes ver que tomo perlita bastante pequeña y bien aguada. Para que así no tienda a quedar aire entre medio de cada una de las figuras que estoy encapsulando. Puedes ver que encapsulo muy normal. Aunque nuestro caballito está totalmente afuera. Pero quédate hasta el final. Porque recuerda que te dije que hoy haré magia. Y te tocaba confiar en mí. Así que si eres un corazón de melocotón. Coloca hashtag yo soy corazón de melocotón. Como puedes ver en la malla. Lo que hice fue humedecerla con un poquito de monómero. Para que así no quede ningún aire tampoco dentro de ella. Y sea mucho más fácil barrer el acrílico. Y no me quede ningún espacio. Puedo ver que lo hice de la misma manera. Bastante rápido y muy fácil. Y nuestro water color también lo encapsulamos. Y puede ver que no se removió para nada. Así que lo puedes hacer sin ningún problema. Continuando con nuestro limado. Estoy utilizando nuestra lima de grano 100-180. Puedes ver que limó en forma bailarida. Muy fácilmente. Y puedes ver que nuestro caballito de mar. Ya está cogiendo un poquito de forma. ¿Verdad? Pues miren. Mi corazón es de melocotón. Ya limamos muy bien. Y ahora lo que vamos a utilizar en nuestra lima. Para así darle mucho más forma a nuestras uñitas. Y quede con una forma muy pero muy bonita. Aquí ya limé laterales. Estoy observando que queden totalmente iguales. ¿Y qué te parece? Ya nuestras uñitas están cogiendo forma. ¿Verdad? ¿Todavía no confías en mí? Pues ahora estoy utilizando la lima de grano mediano. Como pueden ver. Esta es la lima que le enseñé anteriormente. En alguno de mis videos. Pero por aquí debajo en la cajita de información te dejaré los datos. Esta lima es bastante suave. Como colocamos el acrílico. Bastante grueso. Como les expliqué al principio. No necesito limar mucho. Ni remover mucho producto. Ya que el acrílico que pusimos para encapsular. No fue tan grueso. Así que puedes ver que los remuevo muy cuidadosamente. Limpiando muy bien mi área de cutícula. Para que así quede limpiecita. Y muy estética. Pueden ver que limo de la misma manera. Cuidando muy bien mi área de cutícula. Ya saben aquí. Estoy un poquito más rapidito. Porque no quiero que el video se haga muy pero muy largo. Limpio muy bien mis laterales. Y la puntita de la. Para hacerla un poquito más delgada de lo normal. Pues mira. Que te parece como quedó nuestra malla. ¿Ya confías en mí? Pues ahora lo que hago es colocar un poquito de glue. Para colocar una pequeña piedrería. Porque recuerden que la malla no la podemos pegar mucho. El área de cutícula. Para que así no tienda a levantarse. Aquí debemos descubrir. Para que no se vea que la malla está totalmente despegada del área de cutícula. Y se vea mucho mejor nuestro diseño. Estaré utilizando estos gel de Koopa. Que me envió Nine Bling Supply. En la cajita de información te dejaré los datos. Estaré utilizando el mate. Y también estaré utilizando el de brillo. Pueden ver que lo coloco muy pero muy normal. Y miren que lindo se ve nuestro caballito de mar. Al igual que nuestra malla. Miren que bella se ve. Yo espero que este set le haya servido de mucha ayuda. Mi corazón es de melocotone. Ya que estos sets son bastante largos. Y me toma un poquito más de trabajo traérselo al canal. Pero yo espero que le haya servido de mucha ayuda. Las quiero un montón. Si te gustan estos tipos de sets. Aunque duren un poquito más. La verdad son bastante difíciles de traerlo al canal. Pero las quiero un montón. Yo espero que le haya servido de mucha ayuda. Espero son lindos comentarios. Dime que te parece este set. Dime si te gustó. Dime lo que quieras. Déjame tu dedito arriba por favor. Para que así siga viendo mucho más de mí. Aquí en este canal. Las quiero un montón. Y las veo en el siguiente. Bye bye.